La desagradable sorpresa que la reina Leticia encontró sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía. El hallazgo sobre las hijas de la monarca ahora es de entero dominio público. La infancia y los años de adolescencia que transitan las hermanas han transcurrido en una verdadera historia. La verdadera opacidad mediática, y muy poco es lo que se sabe sobre ellas, más allá de sus apariciones oficiales. La estrategia planteada por el rey Felipe, y la reina Leticia de intentar garantizar a sus hijas una vida normal, parece valer la pena, pero frente a otros ejemplos como las casas reales holandesa y noruega, el hermetismo en zarzuela se convierte en un tema verdaderamente insostenible. ¿Cómo se espera en casa del rey que España comience a conectar con la próxima jefa de estado, si en realidad sus padres no permiten que sus contribuyentes la conozcan? Ante este escenario, no hace falta destacar que la actividad periodística solo encuentra asidero en informaciones oficiales escuetas, algunos momentos de ocio que la familia real nos ha regalado en muy contadas ocasiones, y los pocos datos que trascienden fuera de esa línea por fuentes internas a ciertas figuras mediáticas que, al momento de difundir, dan por contado el enojo de la reina Leticia principalmente, como sucedió en el caso de la periodista Carmen Enríquez. En su participación en la exitosa serie Los Borbones, Enríquez comentó como el libro de su autoría Los Príncipes, preparados para reinar, supuso un real enojo por parte de la reina Leticia al ver a la princesa Leonor, y a la infanta Sofía protagonizar uno de sus capítulos, con algunos testimonios y pequeñas historias inéditas que causaron incomodidad del lado de la monarca. Pero el año que viene, la princesa Leonor cumplirá 18 años y ante ella se abre un abanico de posibilidades, escenarios más que probables que la reina Leticia deberá encarar. Como su puesta de largo con tiara incluida, un posible paso por la vida castrense, sujura ante las cortes y una mayor proyección como miembro activo de la corona, que podría incluir incluso la representación internacional como ocurrió con el rey Felipe en sus días en el cargo de príncipe de Asturias. Aunque resulte difícil, será el momento ineludible de cortar el cordón, pues el futuro de la heredera no es tan solo un asunto de sus padres, sino de Estado. ¡Suscríbete al canal!